Dale likes a mis videos si te gustan, si te hacen bien, suscríbete a mi canal. Bueno, quiero contestarle a una chica que me dice, Rodrigo, usted parece un psicólogo o da explicaciones psicológicas y al parecer no le presta atención a lo ritual o a lo mágico o a lo energético. Bueno, ¿qué tengo para decir? Lo siguiente, la magia blanca, la limpieza, la armonización, el endulzamiento, los trabajos de retorno, de unión, mueven una energía, pero eso tiene que estar acompañado también por un trabajo emocional, porque las emociones son energía, las emociones son un tipo de energía, son una vibración. Si una persona encarga una limpieza para limpiarse y empezar una vida nueva, empezar un camino nuevo, pero no limpia sus emociones, la misma persona sin querer se va a contaminar de nuevo y por lo tanto la limpieza energética no va a ser efectiva. En el caso del endulzamiento, la persona puede hacer un ritual de magia ritual, supongamos cualquier ritual de endulzamiento que ve por YouTube, ¿no es cierto? Una magia sencilla, una magia sencilla, eso moverá una energía, mueve su pensamiento, su fe, una energía hacia una persona. Pero si la persona no trabaja en sus emociones, en su interior, en su autoestima, en lo que realmente siente que merece de la vida, en el sentir merecer algo bueno, en el valor que se da a sí misma, en el tipo de relación que está buscando, en la comunicación. Si no trabaja interiormente, en aspectos psicológicos, en estrategias psicológicas, en sus emociones, bueno, por más que haga el endulzamiento, por más que venga la persona a su lado, la persona la va a regar, la va a cagar, porque le va a faltar inteligencia emocional, porque le va a faltar armonía en sus emociones. Entonces, lo energético o las magias tienen que estar acompañadas de un trabajo emocional, porque las emociones son energía, son una vibración energética. El nivel de conciencia de la persona es una energía, porque tú atraes según tu nivel de conciencia, tú emites la energía de tu nivel de conciencia, tú emites la energía de lo que piensas. Entonces, en el caso de las personas que hacen un endulzamiento y dicen, yo estoy emitiendo al universo el amor o el deseo de estar con una persona a través de mi endulzamiento, pero también las energías de su mente, que están presentes en su conciencia, de sus emociones, está transmitiendo a la persona el universo. O sea, está transmitiendo el todo. Entonces, esto es una mirada integral y profunda. Alguna persona dice en Rodrigo, usted está cerrado porque todo esto se soluciona desde lo energético. Eso es falso. Este tipo de cuestiones difícilmente se pueda resolver con un ritual o con rituales o con trabajo energético. Va a faltar otro tipo de trabajo, porque si tú no sabes relacionarte con un hombre, no sabes comunicarte, no sientes que mereces una verdadera historia de amor sana, profunda, limpia, auténtica, no desarrollas de inteligencia emocional, va a cagar la relación, como veo todos los días, 20 veces por día durante 22, 23 años. Entonces, no es que yo haga un trabajo de psicólogo, yo le presto atención a lo psicológico, a las emociones, al nivel de conciencia, al nivel de atención de la persona, al autoestima, a esto de merecer, de sentir que uno merece una buena historia de amor. Muchas personas no sienten que merecen una historia de amor. Por supuesto que ninguno dirá yo no merezco ninguna historia de amor, no. Eso está en el inconsciente. Hay que trabajar la culpa, quitar la culpa, para vivir la felicidad sin culpa, como le sucede a mucha gente que se siente culpable, se deprime, entra en estado de desesperación. Entonces, la mirada mía es completa, es global. No es una mirada limitada. No es una mirada limitada. Yo trato de incluir todo, porque el ser humano es todo. Es conciencia, es vibración, es emociones, es energía, es todo. No es solo energía o solo mente.